Hola, bienvenido a Mundo Dínamo. ¿Cuál es tu nombre? Roberto. Roberto, ¿ha saltado en Benji alguna vez? No, primera vez. Esperamos que te guste la experiencia. Vamos, dale. Hola, Roberto. ¿Cómo te fue? Super. Loco. Vamos super bien. Vale, gracias. Muchas gracias por venir a Mundo Dínamo. Ok. Hasta la próxima.